Hola que tal sean todos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a seguir con el curso de electricidad automotriz nivel básico que estamos brindando la clase número 5 vamos a hablar de un poquito más avanzado más adentrándonos al tema de los relés si es la primera vez que ingresas al canal bienvenido te puedes suscribir mira el contenido está muy bueno pero lo que te recomiendo es que mires el vídeo número 4 o la clase número 4 en el cual vamos a hablar conceptos o en el cual hablamos conceptos mucho más básicos de los relés perdón clase 5 y vamos a dibujar nuestro relé igualmente en la clase 4 mirándolo de una vista superior o sea mirándolo de arriba hacia abajo en el cual vamos a tener repasando un poquito la clase anterior vamos a tener unos terminales unas patas que están provistas de esta manera por lo general es así tienen numeraciones pero la posición del relé la posición de los pines siempre va a estar de esta manera cuando miras un relé lo volteas y lo miras así de arriba hacia abajo le vas a encontrar esta forma y te vas a guiar mucho más fácil el tema de los colores es como para explicar cuáles son los pulsos de entrada de salida cuál es positivo cuál es negativo o cuál puede ser porque todo esto se puede modificar dependiendo de la instalación que quieras hacer o depende de la persona que diseñó el auto o la parte eléctrica del auto como pensó que iba a trabajar ese relé entonces hoy vamos a hablar un poquito de qué hay dentro del relé y cómo funciona bueno internamente nuestro relé es una cajita un cuadradito tiene un embobinado no me quiero poner muy técnico pero nada es un hilo de cobre que está enrollado mucho 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 muchas veces y en un extremo o en una punta del hilo vamos a tener el positivo y el negativo cuando nosotros alimentamos positivo y negativo vamos a crear un campo magnético y esto se va a comportar como si fuera un imán vamos a ponerlo así sencillito puede ser que tengamos el positivo que lo tengamos fijo y lo alimentemos con negativo o viceversa que tengamos el negativo fijo y que lo alimentemos con positivo y qué va a pasar cuando tengamos el positivo y el negativo o sea cuando esté funcionando esta bobina este imán lo que va a hacer es que el imán nos va a hacer mover una pequeña platina o una pequeña compuerta que lo que va a hacer es cerrar y abrir acá lo voy a poner punteado de que cuando la bobina no está alimentada con positivo y negativo va a quedar así abierta y cuando nosotros ponemos positivo y negativo se va a cerrar y qué va a pasar cuando se cierre que nos va a unir estos dos terminales los cuales son el 30 y el 87 acá vamos a poner 30 y 87 y al cerrarnos este circuito nos va a alimentar la corriente de entrada y nos va a sacar corriente por el relé o sea va a tener la entrada y la salida alimentado cuál es la ventaja o cuál es la genialidad del relé que lo que consume esta bobina es algo muy bajito estamos hablando del orden de más o menos del tamaño del relé 100 en minúscula miliamperios cuál es la ventaja que estamos alimentando estamos moviendo algo con muy poquita electricidad con muy poquita energía y el relé nos va a alimentar algún componente que consuma demasiado como estamos hablando en las primeras clases uno de los componentes que más consume puede ser por ejemplo nuestro motor de arranque puede consumir hasta 400 amperios en un motor diésel pero como para no ser tan extremos por ejemplo para alimentar las luces de nuestro auto una lámpara vamos a poner en otro color una lamparita lo que consumen son 5 amperios más o menos entonces la ventaja es que con 100 amperios vamos a mover todo el mecanismo o toda la parte eléctrica del relé y vamos a alimentar algo de 5 amperios lo que nos ahorra en que el cable que viene desde el relé desde el switch va a ser mucho perdón desde el relé no desde el switch lo que conmute lo que active y apague nuestro relé va a ser mucho más chico mucho más fino y todo esto para economizar un poco más de cable que en los autos antiguos los cables eran muchísimo más gruesos y en los modernos no tanto en los modernos pero en los autos de unos años atrás los cables son mucho más finos porque trabajan con mucho relé ahora en la época moderna trabajan mucho con computadoras con transistores es otra metodología pero igualmente hay muchos relés dentro de los autos nuevos así que por eso me parece que es un tema muy importante ya adentrándonos un poquito más en cómo funciona un relé internamente voy a borrar por acá lo que en realidad quiero explicarles hoy es de qué manera trabaja un relé que tiene el tercer pin perdón el quinto pin incorporado internamente y lo que nos va a hacer la mayoría tiene la letra 85A si mal no recuerdo lo que nos va a hacer es que nos va internamente a tener otro contacto yo acá lo dibujé en negro pero en realidad si entra positivo debería de salir positivo lo que tiene es un tercer contacto que por acá está entrando corriente siempre vamos a tener corriente de batería protegida por un fusible el fusible puede estar a la entrada del relé o puede estar a la salida el 30 siempre es entrada o sea que la corriente viaja en este sentido el 87 es la salida imaginemos que este relé alimenta luces y alimenta las luces bajas por ejemplo acá de repente se puede dividir en luces bajas para el lado izquierdo y luces bajas para el lado derecho y antes de las luces tiene un fusible para cada lámpara para cada bombillo y por lo general son de 10 amperios o 7.5 porque en realidad una lámpara como lo acabamos de decir no te consume más de 5 entonces si entonces si llega en algún momento a haber un corto o algún problema con la lámpara con 10 amperios que tenga el fusible es más que suficiente si le ponemos uno de 5 puede pasar de que cuando encendamos nuestras luces se puede romper el fusible o se puede cortar el fusible porque el amperaje máximo que soporte el fusible es muy parecido al amperaje que tiene nuestro componente en este caso nuestra luz baja entonces por lo general están a las salidas ¿qué pasa con la quinta pata o el quinto pin de nuestro relé? ¿qué lo podemos usar para alguna otra función? por ejemplo para avisarle no sé a la computadora cuando el relé está apagado o para alguna otra función ahora vamos o de repente en otra clase vamos a aprender a hacer conexiones de dos relés de cinco patas lo cual es bastante práctico para algunas situaciones después vamos a ver algo un poquito más avanzado pero lo que quiero que vean acá lo importante es que internamente el relé cuando está apagado o sea cuando no entra corriente en el embobinado ni positivo ni negativo internamente el relé el contacto está abierto entonces cuando está abierto se va a unir el positivo que viene de batería o el positivo grande de entrada del relé y nos va a hacer contacto con nuestro 85A entonces eso nos va a permitir darle una señal o trabajar de cierta manera de que cuando no hay corriente acá nos va a salir una corriente grande por el 87A tiene muchas funciones lo vamos a ver un poquito más adelante pero el objetivo de este video es que quiero que sepan cómo trabaja internamente entonces qué pasa cuando ponemos negativo y positivo a nuestro relé en la parte del embobinado se va a unir se va a cerrar y entonces el positivo automáticamente deja de venirse por acá por el 87 perdón por el 85A y nos va a alimentar nuestro 87 y se van a encender por ejemplo las luces si están buenos nuestros fusibles y están buenas nuestras lámparas no todos los fusibles tienen esta posición por lo general si uno va a una tienda de encendido o algún lugar vente de repuesta donde te venden relays o relés casi siempre tienen esta configuración pero hay muchos que son cuadrados hay otros que son rectangulares por ejemplo de electrónica que tienen cuatro patitas cuatro pines hay algunos que tienen el quinto que sería el 85 pero acá pueden ser así que no tienen ninguna forma ninguna posición acá si se dan cuenta el 87 y el 30 tienen cierta posición entre ellos están perpendiculares la posición de la pata como tal del conector pero en este caso no son puntos o son patitas así alargadas pero todas están paralelas unas entre ellas y uno dice ajá y cuál es la parte del embobinado o cuál es la parte del contactor de alto amperaje que está moviendo nuestro relé y va a ser mucho más sencillo si ustedes entienden todo esto saber qué hay internamente en nuestro relé porque podemos con un multímetro con un tester en el modo de ohmiaje mirar con una punta de nuestro multímetro buscar alguna otra punta que nos dé alguna resistencia interna equiparable a la bobina o sea te puede dar un ohmiaje no sé de 50 ohm de 100 ohm pero cuando te dé ohmiaje te dé algún valor sabemos que en esas dos patas está nuestro embobinado que alimenta el relé esto obviamente todos los que son salidas de alta tensión vienen de nuestra batería siempre la dibujamos de este lado de la pizarra cada vez más fea por supuesto este dispositivo de batería recuerden que este es el positivo de las luces de baja o de alta de lo que alimentes y los negativos siempre atornillados a más no siempre el de batería si siempre atornillado a más o sea al chasis del auto y a la parte no negativa la parte metálica o el hierro del motor como tal para conducir nuestra masa pero por ejemplo en los componentes o acá en el relay que también hay masa no siempre va a estar atornillada sino que de repente viene algún cable que claro al final al final del cable si está atornillada a la masa pero lo que quiero entender es que no siempre cuando vayamos a conectar algún componente tengamos que sí o sí abrirle un hueco al chasis y atornillarlo por lo general se puede buscar un cable con el cual tengamos la certeza de que ahí hay más es importante saber el funcionamiento interno del relay porque una vez que nosotros tengamos claro toda esta parte de acá de cómo trabaja le vamos a sacar provecho a conectar relés o a diagnosticar problemas de sistemas eléctricos que tengan relé como tal bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado la clase el contenido por favor suscríbanse al canal activen la campanita las notificaciones y estén pendientes que vamos a seguir subiendo mucho contenido hasta luego